Lo dijo Horacito Pagani, lo de Ufa Libre iba a ir empeorando. Sí, un iluminado. Vos fijate como acá de brito, respeta las normas no escritas de la televisión, que dice nunca interrumpas una conversación. Salvo que vos veas que se fue de las manos, que ya entra en la línea de la irrespetuosidad. No te diría que de la agresión, de las normas del buen gusto. Mientras transiten solamente la pelea fuerte... Hay que ponerle un poquito de nafta. ¿Qué hace de brito mientras discuten las chicas? Toma mate. Vamos a ver. Ufa, tiro la primera piedra. Hay gente que está desesperada por el rating. La televisión es una máquina de picar carne. El tema es que Mariana Bray abrió hoy su programa, que estaba ella conduciendo, Los Ángeles de la Mañana, dando una información errónea, gravísima y muy preocupante sobre Carmen Barbieri. ¿Qué está diciendo, señora? Hay una noticia que tiene que ver con un último momento de Carmen. ¡Chan, chan! Se ha vuelto un poco agresiva. Dicen que se ha arrancado la sonda. ¿Está chequeado? ¿A ustedes les parece? Es una sinvergüenzada. Una vergüenza. A mí me convocaron para conducir un programa en ese mismo canal donde ella hoy trabaja. Ella iba a ser mi panelista. ¡Aguanté! Después el programa lo hizo Luciana Salazar y después fue la panelista de... ¡Qué loco, Luciana! Y después fue la panelista de Solpeño. ¿Alguien la vio? Y de Diego Ramos. ¡Ay, qué linda que es! Si yo mis fuentes a ella no te las voy a explicar. Me parece una estupidez absoluta y me parece bastante infantil hacer, digamos, ese tipo de documentos entre periodistas. No tiene nada. Porque si no, no la levantaban de bendita. Ahora estuvieron cara a cara y la vivo bendita. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Primero aclaremos que este es un informe de Bendita TV. ¡Ojito, eh! O sea, que no es la fidelidad de la continuidad de lo que dije y siempre se saca un poquito de contexto. Pero ni se te ocurra. Por otro lado, digamos que las fuentes que no quiere revelar Mariana tienen que ver con la única fuente que hay. ¿Quién, quién, quién? Que es el parte médico que Fedeval... ¿Qué pasó? Se está rearmando. Esas cosas son muy primarias. Yo trato de mantener un nivel de diálogo poquito más elevado. Veintitulón. Porque se vio al aire, Ángel, cuando a Mariana le hacen cambiar el tema por la cucaracha. ¿Por qué es un problema de programa, de televisión? Que yo no te tengo por qué explicar. Para vos, ¿cuál es la rutina y qué decisiones toma un productor ejecutivo? No, no es vender. Entonces hay un productor ejecutivo que te dijo... Vos más que nadie sabe lo que es generar un contenido con un título. Eso fue un título. Y después el tema no se pudo desarrollar por cuestiones de tiempo o porque hubo otros temas que se llevaron puesto el tema de Carmen. Chocaron dos putos en rollo. Si hubieras escuchado todo lo que yo dije, ¿eh? Sí. ¿Entenderías que yo no te entusé? ¿Qué es lo que entusé? Como antes de que yo hablara de vos... Yo titulé y quizá el desarrollo lo tenía otra periodista. Va a haber un ayuno. Va a haber un ayuno. Va a haber un ayuno. ¿Me dejás terminar de hablar? Sí. Presta atención. A ver si podés escuchar. Uy, te arrestó. En varios portales. Lo único que sabía hacer. Antes de que yo... No rompan la bola. Tres poquitas tengo para decirte. Cuando vos termines. Hablá, date, escucho. No, no. ¿Querés que empiece? Lo primero es de nada. Lo primero que tengo para decirte es de nada. De nada porque gracias a todo este lío que armaste y esta interpretación tuya de si me cortaron la cucaracha, cualquier cosa, pegaste un móvil en un canal de aire. Segundo, lo único que habla de vos es la actitud que tuviste para conmigo. Qué primaria que sos. No, no, soy primaria. Qué primaria, Mariana. ¿Vos te metiste? ¿Querés saber cuántas personas tengo de carrera, Mariana? Mi marido pasó una situación muy similar a la de Carmen sin llegar al límite al que llegó. Carmen. ¿Qué tiene que ver? Nunca podés salir de lo personal. Mi marido, mi ley. No hablés de vos. Hablo del hijo que me pasó. A mí no importa lo tuyo. Sé profesional. Hablo del hijo que me pasó. A vos no te importa o te importa demasiado. Es que no sos periodista. No sabés a patraer, Mariana. No hablés de tu marido. Estamos hablando de Carmen Barbier. No tiene nada. Te corta la bocha. Te cuesta tanto elaborar un pensamiento. A vos te cuesta elaborar un pensamiento que lo único que haces es vivir de la crítica a otro periodista. De tu mundo voy a hablar. A vos te cuesta elaborar. Dedicate a hacer tu programa en vez de criticar lo que pasa en LAM. LAM. Y volviendo al germen del terrible enfrentamiento de kickboxing entre Mariana Bray y Laura Uffal, ambas colegas insistieron una vez más en que la culpa de todos los males era responsabilidad de este sencillo y humilde programa. ¿Sabés lo que te molestó? ¿Sabés lo que te molestó? ¿Sabés lo que te molestó? Que otro sitio de internet se haga con una información que vos no llegaste a publicar en el tuyo. Eso te molesta. Uy, sí. Si me hubieras escuchado, me hubieras escuchado eso. Ah, bueno, entonces, bien, entonces Bendita editó todo como quiso. Solo viste el informe de Bendita, hace un informe excelente. Ay. Bueno, tenés que ir a la fuente. Claro. Queda tan evidente tu complejo de inferioridad que me impresiona. Qué mala leche vos, ¿eh? Ahora es psicóloga. La jódope a Gaby Fernández. Psychologist, psychologist. Pero se están matando, se dicen de todo. Yo no tengo complejo de inferioridad, porque yo estoy laburando desde hace tiempo que me querés dar consejo y sin embargo estoy acá, mirá, canal de aire. ¿Quién sos? Se ve que, no sé, algo debo hacer muy bien, Laura Uffal. Estoy feliz. Petete. Y la cosa no te viene acá. Vos dijiste que Laura Uffal hablaba pavadas. Caemos todos. Pero vos dijiste, si no, no la levantan en Bendita. Yo te escuché. ¡Opa! Ah, pero por supuesto. ¿Vos pensás que Laura se va a morir porque la levantan en Bendita? Eso no te quepa la menor duda. Eso no te quepa la menor duda. Gracias. No, Uffal no necesita ni que Bendita ni que no la levanten. Ahora, nuestro honor quedó a salvo. ¿Eh? Nuestro honor quedó a salvo. Y mal que mal, sí. Sí. Nos sacaron un poquito de contexto, pero estaba... No es que quedamos como que retorcimos todo el... No, respetamos las fuentes. Y Marisa no podía parar porque... Mariana. Mariana. ¿Por qué dices Marisa? Mariana está abriendo. Porque tengo entendido que en el programa de Ángel vos firmás en el contrato que tenés prohibida la frase, por mi parte doy por cerrado el tema. No podés. No. Ni en eso tenés razón. Acá se queda el tema. Tampoco podés respirar muy profundo porque se pierde tiempo. Sí. A mí. Y bien, cuando se agotó, porque después te van... Algunos te van tirando. Estamos en 6-9. Con esto. Sí. ¿Sabes qué? Viste cuando Ángel les tira... Sí, sí. Pero vos también la otra vez dijiste... Cuando se empiezan a calmar las aguas, el conductor, como corresponde, porque está en el manual de la tele, tiene que retomar. Entre sorbo y sorbo. Después dijiste que ufan no sé qué. Y ahí, tucutuque. Pero me da la sensación que hubo mucho golpe bajo. Sí. Demasiado. ¿No? Mucha chicana constante. A mí en lo personal lo que no me gusta es la única, que me encantó la pelea, lo disfruté muchísimo, estaba en la radio, me encantó, pero para mí, a Mariana Abrey le daría un consejo. No está... Es como antiguo descalificar a una persona porque es panelista, o, ay, yo soy panelista, vos sos conductor. Somos todos trabajadores de la tele. ¿Porque está en canal de aire o no está en canal de aire? Me parece que eso es vintage, hoy estamos todos en la misma, y descalificar a alguien porque está en el cable o está en el aire, o es panelista o es conductor, me parece que eso es vintage. Y todos vamos a terminar en metro. Sí. Entrevistando a un joyero con mucho... Cuénteme, Mendes. ¿Compran usado? Y ahí vinimos y ya llevamos. No, pero nosotros además que hacemos un honor al panelismo. Claro, claro. Nosotros, que vivimos de esto. No nos vamos a medar entre nosotros, por favor. Me encantó la pelea, me encantó la pelea. Desde Ronda Rosy frente a Amanda Nunes, que es la pelea que estábamos viendo, y no sabía un enfrentamiento. No sabía eso. En este caso, para mí, la que se lleva la pelea mediática es Laura Bufal. Por puntos. Por puntos. Y me parece que se llevó los tres a sal. Pero van a ir por revancha, por esto no queda acá. No, igual yo lo que le valoro a Mariana es que ella no sea chica. Sigue y sigue. Yo estaría... Yo me cago toda. Ella enseguida, viste, sigue y sigue. Yo soy una santa, viste. No. No podría mantener. No, vos por lo menos respirás. No, a mí yo no tengo maldad. No, aflojás ahí, te reemplazaron hace más. Sí. Así que hizo su trabajo. Bueno, un beso a las dos. Qué rico. Qué rico.